You are now listening to the Hottest Beat Producer, KL Beats Production Es pa' ti decir adiós, te fuiste si me dolió Sin ni una explicación, dame una razón Dime por qué te fuiste niña, dímelo Si yo te quería tanto y me dijiste adiós Es pa' ti decir adiós, te fuiste si me dolió Sin ni una explicación, dame una razón Dime por qué te fuiste niña, dímelo Si yo te quería tanto y me dijiste adiós Si yo te quería tanto y me dijiste adiós